Mujer, yo te amo, quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Y este amor que compartimos, es bello y es tan lindo Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Sin querer, me enamoré, me ilusioné, en su corazón no romperé Cuidaré lo que querés, mi amor, te quiero a ti Mujer, yo te amo, quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Y este amor que compartimos, es bello y es tan lindo Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Y toda la gente en casa con la marito bien arriba Mirá, empezamos la previa, Chello, ¿no? Después, nos vamos de after, nos vamos a amanecer, me parece Hoy nos vamos a amanecer, vamos a mirar yo que siga la joda Hoy vale ya cero y lo chino abre ahora Vamos a pegarnos, hoy, que locura vamos a tener Traete el escabe, yo traigo a las rochas Que sientan escamedas, se descocan todas Que fiesta vamos a tener, saquémoslo para adelante a la vereda Habrán un par de vinos, que suele estar que pegar Toda la rocha, bailando en corpiño La chica es en la pista enfiertada, bailando todo hasta mañana Atómica sube y no para, 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 para A ver, tenemos las mujeres solteras que van a mandar el mensajito para Mati Para toda la chica de Saldán Dice Escuchá Porque no vas y le dices, mujer, que no lo amas a él No lo engañes más, porque no vas y le dices la verdad De lo que ha sido y será, por siempre, su gran amor Yo quiero una noche de esas locas Verte en pocas ropas Descontrolarnos con las ganas que tenemos Y besar tu boca Hacer lo incorrecto Y descontrolarnos con las ganas que tenemos Vas a volverte atrevida Dejar de ser la ofensiva Parte de la culpa fue mía Que nos gustemos los dos Tú te volviste atrevida Cambiaste mi filosofía Nuestro amor a primera risa Y la palma salió Yo quiero una noche de esa locas Verte en pocas ropas Descontrolarnos con las ganas Que tenemos Y besar su boca Hacer lo incorrecto Y descontrolarnos con las ganas que tenemos A ver Fede Están las loquitas enamoradas de acá De Locos Online Y te pone loquita de noche Te gusta salir con amigas Un minis pasitos arriba Y no te vas a saltar Saltando, saltando Buenas tardes, buenas noches Suena cómica y dice Estoy ansioso por estar solos Tú y yo Te invito a una copa Dijimos que hablamos En verdad no soy un amor Y tú te acercas con esa boquita Perderé El bailecito Y no fuera de control No hay tu cuerpo seductor Hazlo que estás muy linda Como sueles estar Te pone loquita Te gusta salir con amigas Un minis pasitos arriba Tú te pones loquita mamita Te pone loquita de noche Te gusta salir con amigas Un minis pasitos arriba Tú te pones loquita mamita Suena la cumbia A ver, están ahí en casa Los que nunca se van a casar Están los solteros Y las solteras Yo no quiero un sueño Yo no quiero una suegra Y todos nos saltamos ¡Que explote de locos! ¡Saltando! ¡Escucha! Y en la casa me acompaña Con las manitos bien arriba Suba la mano Suba la mano Todos los fienteros Y los chatapiratas Suba la mano Suba la mano Todos los fienteros Y los chatapiratas ¡Yo! A ver, vos qué, Mati No me caso ni a palo ¡Ajá! Yo no quiero un sueño Yo no quiero una suegra Yo no quiero casamiento Soy fientero Hasta que me muera Yo no quiero un sueño Yo no quiero una suegra Yo no quiero casamiento Y todo el estudio Con las manos arriba Suba la mano Suba la mano Todos los fienteros Y los chatapiratas Suba la mano Suba la mano Todos los fienteros Y los chatapiratas ¿Me contestarán de allá? A ver ¿Yo qué, Mati? No me caso ni a palo Yo no quiero un sueño Yo no quiero una suegra Yo no quiero casamiento Soy fientero Hasta que me muera Yo no quiero un sueño Yo no quiero una suegra Yo no quiero casamiento Soy fientero Y ponete a bailar ¡Ay! Suba la mano Suba la mano Gracias.